Cada Día las tortillas La charla La charla La charla La charla Ok En Israel Tenemos que estar aquí Si no es como esta Por eso Weisme In Israel y 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 Gracias.